Chavo del 8 Chavo del 8 en japonés Japonero direccionando ¿Cuál ponemos? Este Qué horrible, qué cutre suena C E ¿Cuál ponemos? ¿Cuál ponemos? ¡Vamos! No te lo hejando! ¡Ramon先生! ¡¿Qué ha! No, no sé! No sé, convocí. ¿Pofí, no te dice? ¡¿Pofí?! ¡Pofí, no y nada! ¡Ramon先生! Yadeyus, te están. ¡Ramonuição! ¡Ramon先生! ¡¿Ramon先生! ¡¿NANDA Y zaap! Yeah, yeah Se da muy chistoso, la verdad Dice, eh, ¿qué rayos? Chavo del 8 en japonés Don Ramón-san, dice No le hice que le diga Ramón-sense En español dicen A la voz de Kiko sí se parece Sí, la voz de Kiko sí se parece Se resulta de verdad, Don Ramón, dice Pero supongo que es un doblaje de joda también O no, no creo que sea oficial Dice, eh, si hay una japonés, jape Si hay una japonés, ¿qué cosa? No sé, no lo he escuchado del diálogo bien No lo he escuchado del diálogo, no lo he escuchado No lo he escuchado del diálogo ¿Esto? Hum Chavo, no lo he escuchado O sea, habla con un acento muy gracioso Definitivamente Es un doblaje de joda O sea, no es oficial Obviamente no es oficial Supongo que alguien que estaban Unos estudiantes de japonés Habrán hecho el video Pero no, no es oficial Eh, dice Está directo de dirección jape senpai ¿Es real o fake? No, es real Es fake, es fake O sea, yo no creo que Ninguna producción productora de Japón Se atreva a hacer un doblaje De ese tipo de calibre O sea, no Se escucha que Son personas que están estudiando japonés O equis Dice Hola princesa Me lo completo bebé En español por favor Dice ¿Por qué los nombres Le agregan san al final? San es como un honorífico de respeto Eh, normalmente Cuando te dicen san Como por ejemplo Te dicen, no sé Ramón san Es porque te respetan O sea, es un honorífico No es que te respetan Sino es un honorífico Que también se utiliza en general ¿No? Para las personas mayores Para tu misma edad Cuando tú no conoces a una persona Aquí en Japón Es muy difícil llamarle por su nombre A secas Porque no tienes la confianza Para hacerlo Entonces Como no puedes llamarle a su nombre A secas Lo que haces es ponerle un honorífico Dándanle a ustedes Mucha alegría y corazón Eh, eh, eh